Esto es un poco de todo. Al parecer, la leche de camello es fundamental para la dieta de la gente que vive en el desierto de Gobi. La pueden tomar sola, mezclada con agua en un tipo de té de leche o hasta fermentada. Esta es una cigarra. Este hombre está entrenando a su cacatúa para que regrese a él cuando la llame y me sorprende lo rápido que entiende. ¡Suscríbete al canal! Este es el Golf más rápido del mundo y este hombre lo lleva modificando durante 13 años. En total, el costo de todas las modificaciones valen más de 10 veces lo que pagó por el coche originalmente. Y la verdad, se ve que valió la pena. Este es un timelapse de una lluvia de meteoros. Espero que te haya gustado el video. Y no olvides que subimos un video diario, así que si no te lo quieres perder, no olvides suscribirte y activar la campanita.